Debe estar puesta donde estaba puesta, la necesitamos al final. La seda que quitaron de su lugar, deben ponerla nuevamente en su lugar. Estas son las abanderadas del Centro Educativo Feliz de Baristo Mejía. Ellas nos están honrando con su actividad también, con su marcha, también instando nuestra bandera, esta bandera tricolor, esta bandera con la que nos identificamos, esta bandera por la cual tenemos un nombre, un apellido, República Dominicana. ¡Que viva la República Dominicana! Ahí están las abanderadas del Félix Ebronisto Mejía, modalidad en arte. ¡No, no es fuerte! ¡Tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡El aplauso que se sienta! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Feliz el avista Mejía, onde anda la bandera que llena de orgullo al pueblo dominicano! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Caude! 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 ¡Caude!